Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a una nueva sesión de estas charlas con la rectora. Ya estamos bastante en la rutina del encuentro de los jueves en la tarde. Ha sido muy grato la conversación que hemos tenido con tantas personas de distintas partes, distintas profesiones, distintos enfoques y que han hecho de nuestra reclusión un momento en especial en algunos aspectos porque tenemos el privilegio de conocer y conversar con personas que tal vez de otra forma no estaríamos haciéndolo. La vez pasada tuvimos la presencia del ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, un diálogo muy, muy interesante sobre perspectivas de la institucionalidad, la economía, algo, digamos, grande en términos de la política y la experiencia de una persona del Estado. Hoy tenemos una invitada muy especial con una experiencia muy distinta, Amalia Andrade. Bienvenida, Amalia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada de estar aquí contigo. Vale, muchas gracias. Voy a leer la pequeña bio que tiene Amalia en su propia página web, porque creo que es muy interesante para entender por qué vamos a hablar hoy del miedo y el miedo en tiempos de la pandemia. Amalia es caleña, nació en el ochenta y tantos, no vamos a decir para que no haya infidencias, curso de estudios literarios en la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, y se define como periodista, escritora e ilustradora. Esto me pone a mí un poco nerviosa porque de bióloga, periodista, hacer una entrevista, espero que me ayudes mucho. Te ha trabajado. Ha trabajado como editora en medios como Bacánica, Vive.in, la revista Fucsia, y ha colaborado con un gran número de publicaciones que están disponibles en su historia. Pero también, y algo muy interesante, es artista, artista plástica, expuesto en varias galerías de arte colombianas. Y su primera obra se llama Uno siempre cambia al amor de su vida, entre paréntesis, por otro amor o por otra vida. Lo que ya también denota un verbo particular en la manera en que nos cuenta sus historias. Es un libro visual donde Amalia explora la autoficción. Está escrito e ilustrado a mano y pide ser intervenido por el lector. Fue un libro publicado por Planeta en el 2015. En el 2016 llegó a Alemania, España, Italia, México, Chile, Argentina y Centroamérica. En el 17 publicó Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Es un libro basado en su experiencia con el trastorno de ansiedad generalizada y la manera en que todos abordamos el miedo. Miedo, que puede ser una palabra muy dura, no la habíamos usado hasta hoy, incluso porque han pasado personas que nos han hablado de la ansiedad, de la depresión, del desajuste, pero realmente ponerle el rostro de frente a la noción de miedo no es tan fácil ni es tan común. Pues empiezo preguntándote exactamente por qué le tenemos tanto miedo al miedo. Esa es una gran pregunta. Yo creo que hay dos razones. La primera es que la naturaleza va a sonar muy redundante, pero la naturaleza, el miedo, es muy miedosa. A diferencia de cómo experimentamos a nivel corporal, por ejemplo, otras emociones, yo creo que el miedo es muy intenso y el miedo es muy incómodo. Lo que pasa en el cuerpo es muy incómodo. O sea, el nivel de adrenalina, cuando se sube la cortisona, hace que uno tiemble. Entonces, digamos que a nivel evolutivo es normal y es natural. Ante este shock que de hecho se llama como esta alerta de huida, cuando sentimos esa alerta de huida, si de hecho sí estamos en una situación donde podamos huir, pues eso nos va a dar fuerzas. Pero como nuestra vida ha cambiado y no somos las mismas personas que huían para sobrevivir a, qué sé yo, o a que un oso te casara, entonces no nos sentimos igual de cómodos, ni sabemos qué hacer, como con esa sensación que habita el cuerpo y queremos que se vaya a toda costa. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que socialmente vivimos en un momento que a mí me parece bastante preocupante, donde yo creo que hay una infantilización muy grande de las emociones, patrocinado por una predominancia altísima a poner en un pedestal la felicidad. Entonces, todas las otras emociones que no sean felicidad reciben como esta infantilización. Y cuando digo infantilización es esta manera de tratar los sentimientos que es como con frases de galleta de la fortuna, como tú sí puedes, sé súper luchador, el miedo es para cobarde, estuve adelante, que todo esto obviamente se ve muy bonito, hay mucha gente que lo hace con los mejores, o sea, no estoy en contra de las frases motivacionales, yo misma las hago, pero sí estoy en contra de todo un mercado que hay detrás que está apoyado por un sistema, que es el sistema capitalista, en donde la gente que no es feliz, la gente que explora a profundidad todo el abanico de sentimientos y emociones, es gente que no necesariamente le es útil al sistema, el sistema necesita gente feliz y gente productiva. Entonces, estamos de alguna manera u otra entrenados para priorizar y sentirnos cómodos en la felicidad, el éxito, en toda una gama de emociones que digamos que se ha vendido y se publicita de una manera muy ardua, y estamos socialmente muy limitados a sentirnos cómodos en cualquier otra emoción que además ha recibido la connotación de negativa, como es el miedo. Entonces, yo creo que hay esos dos aspectos de por qué no somos amigos del miedo. Bueno, eso es contundente. Como bióloga, siempre pienso que el miedo es muy orgánico, está muy vinculado a la supervivencia, a la competencia, a los riesgos que corremos en el mundo. Y eso es algo muy contundente, probablemente. Me parece que el miedo no es, no tiene como adjetivos que bajen su intensidad. Es como un miedecillo. Eres un miedocito, eres un miedocita. No, es una categoría fuerte. Y por lo que dices, me da la impresión de que consideras que el miedo es como una... Para el mundo contemporáneo es algo feo, es algo de mal gusto. Que alguien reconozca que sienta miedo es como una... Esta persona no está entendiendo que ya triunfamos en la evolución. O sea, sí, de alguna manera u otra creo que el miedo sí es visto socialmente de una manera muy mala, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, el machismo, este cuento de que los hombres no pueden sentir miedo y las mujeres, en cambio, son muy miedosas. O sea, como que a mí me parece, y la razón por la cual yo decidí escribir un libro que habla de miedo y que también un poco habla después de ansiedad, pero el centro del libro es el miedo, es precisamente esto, como entender cómo nos relacionamos con el miedo, por qué sentimos que está tan mal visto, por qué lo desconocemos. Además, porque el miedo creo que ha sido utilizado a través de la historia por muchos, muchos años, para el gobierno de las personas. O sea, es una emoción tan poderosa. O sea, yo creo que las dos emociones más poderosas que tiene el ser humano, sin duda, es la capacidad de amor y, por otro lado, el miedo. Y es desde el miedo que básicamente se nos ha gobernado y se ha utilizado como un mecanismo de gobierno muy, muy potente. Y al mismo tiempo, creo que nosotros lo hemos utilizado a nivel personal como una herramienta para gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, sí, sin duda está muy mal visto, pero por mil cosas. No solamente a nivel biológico, como tú como bióloga bien lo decías. O sea, sí creo que, a lo mejor, y debo confesar que esto no lo he estudiado a profundidad, pero sí creo que evolutivamente tenemos la misma capacidad de miedo y la misma contundencia que lo que decía, alguien escapando en la prehistoria de un oso. Y hoy en día, pues, el sistema nervioso no necesitaría esa misma cantidad de miedo, ¿no? Lo cual es una conversación también interesante. Hay que hablar con la gente de evolución a ver qué piensan, ¿no? Bueno, fundamentalmente que el miedo nos protege, ¿no? El miedo nos alerta de condiciones de riesgo, nos da señales y transforma esas señales en capacidad de escape o en alternativas para no sucumbir ante una amenaza. Hay un papel evolutivo importantísimo en el miedo. Y si no te hagas de sentir miedo, pues se lo come el tigre. No, la gente que, de hecho, hay unos estudios muy interesantes sobre gente que no siente mucho miedo y está muy asociada, por ejemplo, con esta gente que escala sin seguridad muros o montañas altísimas y dicen no sentir miedo y, claro, pues es peligrosísimo. Pero también ahí creo que hay una conversación muy interesante porque, por ejemplo, ahora, digamos, el miedo a una serpiente. Uno ve una serpiente y uno, evidentemente, ahí se alerta físicamente el miedo para que uno huya o para que uno esté más atento o tenga esta respuesta como de supervivencia. Pero como ahora estamos muy encerrados y somos casi todos, pertenecemos a la urbe, toda esa capacidad de miedo se vuelve muy neurótica, ¿no? Porque no estamos efectivamente huyendo de serpientes, sino que nos están dando miedo las serpientes en la televisión. Bueno, yo creo que ya me estoy desordenando porque todo lo que estás diciendo me parece apasionante. Y tenemos que llegar en algún momento al miedo a la pandemia, al miedo al encierro o el miedo a salir del encierro, pero ahí vamos a llegar. Acabas de mencionar una relación muy importante entre miedo y conocimiento o miedo y experiencia. Porque, por ejemplo, yo estudié muy límite, pero tengo la fauna silvestre y viví por temporadas en la selva. Y después de un tiempo y de una continua reflexión acerca de lo que hay de los encuentros, se dan cuenta de que no hay ninguna razón real para tener miedo ahí. Porque conoces, las amenazas son muy, muy bajitas. Realmente hay muchas más amenazas en otros ecosistemas del mundo. Es decir, pero incluso en el océano a la gente le dice, se lo va a comer el tiburón. La probabilidad de que a uno lo muerda un tiburón es 0,00000 o que le chupe la sangre a un vampiro, en fin. O que lo pique una lacrada. Hay una cantidad de hechos y de narraciones que circulan por el mundo y que nos mantienen alertas, pero son completamente míticas, completamente inadecuadas. Y tal vez por eso el poder del miedo en la política. Porque tú cuentas cuentos de miedo para suscitar esa reacción en las personas y, ah, no se meta conmigo, no se meta con el ESMAD, no se meta con la autoridad, no se meta con la jerarquía. En fin, probablemente, y parte de los analistas de sociología lo tienen muy claro, infundir miedo es uno de los mecanismos de gobierno más eficaces. Pero escribiste un libro con un título muy particular, ¿Qué piensas cuando te muerdes las uñas? ¿Qué piensas cuando te muerdes las uñas? Wow, yo tengo muchos miedos. Yo soy una persona que colecciona miedos a pasos agigantados. Entonces, pues, pienso en líderes políticos colombianos que me dan mucho miedo, en líderes políticos internacionales que me dan mucho miedo, me da mucho miedo esta tendencia hacia el autoritar, autoriz... Bueno, Rastial, ¿tú me... Sí. Gracias. ¿Qué está sucediendo en este momento a nivel mundial? Me dan pánico los aviones, le tengo mucho miedo a cruzar calles grandes, como avenidas grandes, me da pánico. Yo pienso en muchas cosas. Pienso en... Como en la situación de los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ, que creo que son vulneradas tantísimo, y que yo pensaba cuando chica, que cuando yo tuviera la edad que tengo, ya había... Iba a haber una gran cantidad de derechos garantizados y no están, y todo lo contrario, estoy viendo como unas reversiones de derechos. Eso, eso, en eso pienso cuando me muerdo las uñas. Bueno, yo creo que hay... Hay muchas cosas compartidas. Mira, yo le... Cuando, por ejemplo, viajo en automóvil, yo le tengo mucho miedo a manejar. Yo no manejo, porque tengo mucho miedo a lastimar a alguien. Y en particular a las personas que irresponsablemente se tiran en las avenidas a cruzarse y que uno no las ve, que uno... Uno podría herir o lastimar a una persona porque la persona no tiene instalado el sistema de alerta que uno cree que todos tenemos. Entonces, la irresponsabilidad de... O diríamos, el arrojo también podría ser el contrario de los demás. Puede ser tremendamente asustador. Pero, personas que están constantemente... No tenga miedo, hágale, eche para adelante. De golpe, no, de golpe no. Sí, no, no. Hay una... Ah, bueno, había un trino que me pidieron que te preguntara. Eh, dijiste, esta es la persona que soy. Mi inseguridad es capaz de paralizarme años y de hacerme sentir minúscula cuando se trata de mi trabajo. Por otro lado, estoy convencida de que Jennifer Aniston no se ha enamorado de mí porque no me conoce. Me pareció fabuloso. ¿Eso es el miedo por años? ¿Cómo es? Pues, mira, es que yo creo que precisamente eso es lo que hace el miedo y por eso también es muy importante saber relacionarse con el miedo porque creo que si el miedo lo conquista a uno, en vez de uno conquistarlo a él o si no es conquistarlo, al menos sí entender cómo funciona porque lo que pasa con la dinámica del miedo es que en el centro del miedo está la evasión. Entonces, uno no quiere enfrentar miedos, uno no quiere cuestionarse por los miedos. Básicamente, el miedo es tan miedoso que da miedo hablar del miedo y da miedo cuestionarse sobre el miedo. Sin embargo, el miedo es como una serpiente que se muerde la cola porque la única manera en la que cortas esta cadena infinita de miedo es mirándolo a la cara. Entonces, ese tuit me da risa porque de verdad creo que es una gran definición de la persona que yo soy. Yo soy una persona que en unas cosas soy absolutamente miedosa y me paraliza muchas cosas. A su debido momento, cuando comencé a enfrentar mis miedos o cuando tengo nuevos y me tengo que volver a poner en el lugar de enfrentarlos, es difícil. Yo, por ejemplo, me siento muy diezmada y muy pequeña cuando cruzo calles. A mí una vez me atropelló un bus y después de eso quedé con mucho miedo. Entonces, pues hay calles, no sé, la 30, ni loca. O sea, eso no lo cruzo ni por puente. O sea, no hay poder humano que yo cruce jamás. Pero, por ejemplo, la séptima, que es una calle que yo diría que tiene más sentido, a veces me da mucho miedo. Bueno, entonces yo creo que desde afuera se ve como esta personita esperando a que esté en verde el semáforo porque solo cruzo por la cebra y trato y después me devuelvo porque me da mucho miedo. Entonces, es muy fuerte porque digo cómo siento o cómo puedo yo verme a mí misma, una mujer que tiene muchísima agencia para muchas cosas, una mujer que soy muy arrojada, como también con muchas cosas, como tal vez, no sé, con lo personal, con algunas cosas de lo profesional y hay otras cosas que me paralizan muchísimo. O sea, si bien yo he escrito tres libros, hay muchos otros libros que tengo dentro de mí que creo que ni siquiera he comenzado a escribir por el simple hecho de que me da miedo escribirlos. escribirlos. Entonces, yo creo que tenemos, o sea, y por otro lado, también soy una persona que tiene una seguridad en unas cosas que ni yo misma entiendo, pero esto es un poco como para mostrar como las complejidades de cómo funcionamos y de cómo deberíamos relacionarnos con nuestros propios miedos, ¿no? Yo creo que la mayor trampa es, es, y creo que pasa mucho, es seres humanos que tienen muchísimo miedo pero que no han articulado ese miedo, entonces ese miedo se manifiesta de muchas otras maneras, de agresividad, tantas, odio, pues, o sea, por ejemplo, pasa mucho con la homofobia, ¿no? Que no es falso, exacto, o entonces, o la transfobia, todo esto, creo que es muy importante aprender a ver, entender y ser muy amables con nuestros propios miedos porque yo creo que eso nos da un amplio conocimiento no solo de nosotros mismos sino del mundo y de cómo habitar el mundo con empatía, ¿no? Digamos, tu actitud también optimista y muy presente, digamos, no temerosa en la comunicación sino, digamos, asertiva, clara, yo reconozco que tengo miedo y reconozco que los demás pueden tener miedo y eso no los disminuye ante mis ojos porque yo también me puedo poner en sus zapatos y pues hay situaciones, hay parte de sus experiencias como dices, es todo un proceso porque tampoco es que es ah, bueno, ya, yo le tengo miedo a las arañas entonces me tomo dos píldoras y ya se me pasó el miedo a las arañas, yo le tengo miedo a la muerte entonces me afilio a alguna congregación religiosa y ya se me pasó el miedo y así sucesivamente, yo viví 35 años encerrada en mi cuerpo sin poder ser Brigitte porque me daba pánico ser Brigitte y yo creo que cuando la gente en la calle saluda y dice yo la admiro por su valor y yo me quedo pensando pues no, realmente no, no es que fuese un acto de valentía sino que finalmente era eso o la muerte era eso o la negación total mía como persona y yo creo que por eso hay digamos tantas tantas personas ahogadas en el miedo yo lo sentía imagino que lo ha sentido con esa frase de los miedos que paralizan por años me parece realmente muy muy pues me identifico mucho con ella en muchos aspectos aquí nos preguntan y te dejo hablar ahí largo porque creo que es muy importante esa experiencia de vida en este momento particular los niños tienen mucho miedo al coronavirus que es un monstruo que está afuera poniendo gente y lo dibujan de maneras terribles pero también los jóvenes dicen no, pero esta es la señal de que el mundo se está acabando de que si viene el cambio climático después a mí qué me va a quedar entonces pues obviamente cómo hablar a los niños y a los adolescentes del miedo yo creo que la manera de hablarle a los niños y adolescentes del miedo tiene que ser uno tiene que entenderlo bien y tiene que decirles pues que es una emoción más lo que pasa es que tenemos esta relación tan absolutamente negativa que la cosa no es decirle oigan se va a acabar el miedo esto aplica a cualquier medio esto aplica a lo que está pasando en este momento con el COVID o si su hijo tiene miedo de las arañas o si su hijo tiene miedo de que usted se muera que padre, madre o persona cuidadora principal o cuidador principal lo cual es normal en los niños yo creo que no hay que intentar decirles como no yo no me voy a morir nunca o miras que el COVID no es miedoso o las arañas no te van a hacer nada no pues hay arañas que si matan la mayoría no y pues hay que darles información la información es un aliado y tú lo dijiste la información es un gran aliado el miedo porque el miedo además de que crece con la evasión también crece con la desinformación entonces la información ayuda a la desaparición del miedo pero yo creo que lo más importante es decirle a los niños está bien tener miedo y a los adolescentes está bien tener miedo el miedo es es jarto es aburridor pero del miedo también salen cosas maravillosas por un lado dejar muy claro esto que tú dices y es el miedo es lo que permite que estemos vivos o sea sin miedo uno no uno no estaría vivo o sea sin miedo uno se tiraría por la escalera entonces por un lado es como el miedo es tu amigo el miedo no es tu enemigo el miedo está ahí para que estés bien ahora yo creo que lo que sí hay que hacer en este momento tan difícil como de incertidumbre es un trabajo muy muy grande en cómo habitar de la manera más cómoda la incomodidad tan grande en la que estamos y de qué cosas sí podemos aferrarnos en el caso de los niños más pequeños pues yo creo que en la manera de lo posible darles apoyo incondicional hacer un vínculo me parece que es muy importante los niños sobre todo con el miedo tienden a hacer una cosa y es que cuando no hay una figura cuidadora donde ellos sientan yo suelto esta persona me cuida ellos tienden por ejemplo ahí sí a generar a crecer con trastornos de ansiedad no estoy diciendo que es una condena que puede pasar hay mil cosas ahí en la mitad entonces creo que sí es muy poner muy en alerta y dejarle muy bien claro al niño tú eres un niño nosotros tus figuras de cuidado te vamos a cuidar esta es la información esto es un virus nos tenemos que lavar las manos nos tenemos que poner tapabocas pero yo persona cuidadora de ti voy a asegurarme de que las cosas estén bien y con respecto a los adolescentes pues me parece que es una generación que admiro muchísimo y que ha tomado grandes que ha hecho grandes cosas por el mundo me atrevería a decirlo y por favor no quiero ser grosera con mi generación pero han hecho cosas muy grandes por el planeta aún más que mi generación pienso en Greta Thunberg por ejemplo y a esos adolescentes que les está tocando este mundo tan incierto les diría y así esto suene a una cosa que mi mamá me dijo a mí sí les diría ustedes son el futuro ustedes con ustedes cambiaremos ustedes no son el miedo ustedes son la esperanza pues tal vez decirles no le hay como decir no no le tengan miedo al futuro frescos que eso igual viene pero no es cierto que hay razones para temer es tal vez una de las de las cosas que uno comienza a pensar cuando verbaliza la noción del miedo muy muy hermoso que el miedo pueda ser fuente de solidaridad y de relacionamientos si alguien teme y yo no puedo ir con mi capacidad protectora a esa persona sin intentar ni racionalizar ni demeritar ni destruir su miedo sino respetarlo creo que una de las cosas que nos implica esa convivencia o esa o hacernos amigos de la incertidumbre se se maneja con la acción colectiva aquí estamos juntos aquí estamos juntos y los unos nos llevamos a los otros y aquí yo me pongo al frente y en el siguiente escenario alguien se pone al frente porque yo no me voy a poner al frente porque me deja pánico realmente sí en esto de la pandemia hay una de nuestras de las cosas que nos está siguiendo no está el nombre pero muchas gracias dice que la pandemia está generando además otra cantidad de temores sobre la competencia digamos la capacidad de sobrevivir la pandemia ya se convierte en un factor digamos de presión no porque yo dude que estoy bien sino porque pero si no escribiste la gran obra de la obra literaria de tu vida si no hiciste tres libros o seis papers o pintaste el cuadro o pues realmente no vales nada perdiste así está la frase y todos estamos un poco como con el miedo de que salimos y no no hicimos nada no no salimos iguales o miedo a salir sino más bien déjenme aquí que yo estoy tranquilo que yo estoy feliz y contenta y también me manda el mercadito y yo con eso estoy contenta bueno tú tienes bueno saliste a la calle ya sí yo sí he salido yo he salido dos veces pero precisamente porque yo soy tan miedosa y porque sé cómo funciona en mí el miedo que es que yo cuando algo me da mucho miedo lo tiendo a evadir y entre más evado más crece el miedo por ejemplo mi miedo a los aviones a mí me da cuando digo que me da pánico es que me da pánico y creo que la envidia más grande y que tengo en la vida además además que la envidia está también categorizada como esta de las peores emociones que hay que uno no la pueda sentir amigos está bien sentir envidia todos sentimos envidia lo importante es que esto no nos carcoma pero yo siento una envidia muy grande por la gente que duerme en los aviones y daría todo en mi vida por meterme en su cabeza y en sus cuerpos y poderme quedar dormida en un avión es el sueño de mi vida pero qué pasa si yo le tengo mucho miedo al avión y dejo de montarme al avión entonces comienzo a evadir y evadir y el miedo crece hay alguna manera o sea hay muchas maneras de afrontar los miedos pero hay unos que de una manera muy conductual lo mejor sí es enfrentarlos exponerse se llama terapia de exposición entonces yo me conozco a mi loquita aquí que soy yo y es el mundo afuera se está viendo como una película muy distópica yo además soy un poco germófoba me han mido los gérmenes antes de esta pandemia entonces si le sumamos todo esto a el hecho de que hay un virus mortal y yo me quedo encerrada por siempre en mi casa pues voy a terminar siendo muy malo voy a terminar siendo entonces he salido he salido dos veces me ha dado un poquito de miedo pero me ha ayudado también a entender me ha servido también exponerme a la realidad entender cómo está qué es lo que está pasando cómo está pasando y qué puedo hacer un poco y cómo se ve esa nueva normalidad entonces yo le recomendaría a la gente que tiene mucho miedo de salir que salga así sea a darle la caminata a la cuadra un kilómetro permitido por la alcaldía de Bogotá en las horas de la mañana con sus respectivos medidas de bioseguridad con la protección pero salgan ahora bien yo creo que de todas las experiencias miedosas que hay en el mundo pues esta es una muy difícil no hay pandemias la última pandemia fue hace hace 100 años o más sí cierto y está pues es difícil es difícil no tenemos mucha herramienta ni tenemos un amigo que nos diga no tranquilo ya pasé por eso y lo que tenemos que hacer es esto son situaciones muy excepcionales entonces yo creo que hay que tomar medidas también excepcionales como ante eso pero precisamente y puntualmente yo creo que ni yo ni ningún terapeuta pues yo no soy terapeuta pero digo yo como persona que siente miedo y que ha estudiado el miedo y personas que son terapeutas profesionales creo que no le diría a nadie oigan no le tengan miedo al COVID porque es que primero nadie está afuera esto no ha pasado para tener una perspectiva excepto la gente de Nueva Zelanda tal vez nos pueda dar tips pero lo estamos viendo todo es un miedo colectivo entonces no les diría oigan no le tengan miedo a esto lo que sí les diría es les daría tips de cómo enfrentarse a esos miedos entonces el primero es una exposición sí les recomendaría como un poco de exposición solamente a la nueva situación o sea salgan respiren tomen las medidas preventivas lávense las manos cada 2-3 horas desinfecten las compras usen el tapabocas infórmense si bien pues es es algo muy miedo es una enfermedad miedosa también los niveles de de mortal los índices de mortalidad no son altos la tasa de recuperación es es muy optimista en cuanto a la economía yo creo que a mí personalmente una de las cosas que más miedo me da es los estragos económicos que tenga esto y para eso también le recomendaría a las personas como informarse o sea la información es es el aliado número uno por un lado y por otro lado creo que otro aliado número uno es como estamos en una situación tan dura y estamos viéndolo colectivamente hacer uso de herramientas que en el pasado les haya funcionado si en el pasado ustedes han piensen en el peor momento que ustedes tuvieron en su vida puede haber sido desde una tusa un vuelo u otro tipo de enfrentación difícil con el miedo y piensen cómo lograron navegar y sobrevivir eso porque si están acá los sobrevivieron entonces activen esas herramientas las que sea que hayan funcionado y que son tan diferentes para cada uno de nosotros en este momento creo que funciona mucho sí yo creo que bueno es lícito esconderse a veces y uno dice uy aquí no soy capaz de enfrentarlo me esconde un rato y elaboro y proceso pero con la convicción de que si no me sobrepongo pues me voy a quedar escondido para siempre y no me van a encontrar nadie y me va a hacer ese por mí preguntan si qué piensas de la meditación de otras herramientas como la terapia en fin para incluso las mascotas otros cómo crear esas redes de seguridad esas redes para afrontar los miedos sí todas esas herramientas son fundamentales para para enfrentar los miedos si bien lo que decía ahorita como un poco voltearse a mirar el miedo y yo creo que el proceso es un poco si son miedos concretos por ejemplo si ustedes lo que quieren es enfrentar su miedo a las arañas el cual tienen hace siete años intenten hacer como una revisión histórica de por qué si encuentran un por qué por ejemplo a mí me da miedo cruzar las calles porque me atropelló un bus hay un link hay un hecho ahí traumático y yo puedo de alguna manera explicarlo pero hay muchos miedos que no necesariamente son tan expresos y yo creo que sin duda el miedo al ser como este loop este diálogo en espiral que no corta no se acaba y que comienza a crear como estos escenarios yo creo que si uno se mete por ejemplo en la película de la pandemia es como me dio tos un poquito dios mío será que tengo covid entonces me voy a morir y entonces me va a morir sola en el hospital y nadie va a estar al lado mío y mi pobre mamá es tan cal o sea esta es la naturaleza del miedo que el miedo también está muy relacionado con la creatividad que ahí es cuando uno puede girarse y verle la buena de las cosas cuando a mí alguien me dice yo no soy creativo yo le digo cuéntame tu miedo pero y sigue y dale y dale es súper creativo el miedo es súper dramático armar unas historias buenísimas entonces del miedo también hablemos más de eso porque tú eres una persona que pinta que escribe que hace arte todo el tiempo cuéntanos un poquito más de esa relación entre miedo y de una artística cómo funciona cómo lo has vivido tú o sea en la práctica el miedo se siente fatal como todos lo hemos sentido pero en el ejercicio de mirarlo a la cara he aprendido grandes cosas de él sobre todo he aprendido que es el mejor perdón por la palabra en inglés es storyteller el miedo es el mejor contador de historias las historias que yo me cuento por ejemplo en los aviones pues son buenísimas son como que no entonces esto se cayó pero yo voy a sobrevivir y me va a tocar comer carne humana pero yo no quiero comer carne humana y entonces me va a tocar atravesar los andes y pues o sea un dramón entonces creo que de esa creatividad también funciona es muy bonito aterrizarla mirar como la capacidad de contarte historias que tienes a ti mismo y usar esa capacidad ya bien sea en una expresión plástica como a veces lo hago al dibujar o al pintar o a escribir o simplemente para contar para coger ese mismo diálogo y devolvértelo de otra manera ¿qué pasa si pensáramos en los términos en los que piensa el miedo? ¿qué pasa si pensáramos así de las cosas buenas? voy a publicar un libro y voy a hacer un bestseller y esto se lo va a leer hasta Shakira y Beyoncé eso es un cambio no pasa mucho y es muy social estamos coartados ahí alimitados es muy loco porque es como la sociedad hay una tiranía del bienestar pero que es una tiranía además como super pero no no te subas en cambio el miedo como sirve tanto para gobernar y para tantas otras cosas entonces el miedo sí es como rienda libre entonces devolverse esas esas herramientas del miedo que lo hacen tan horrible y usarlas a favor de uno y un poco además igual también aunque este storytelling del miedo sea tan maravilloso a veces es necesario hacer silencio y ahí regreso un poco como a las herramientas que utilizo y es como yo a mí me gusta mucho meditar meditar funciona mucho y se lo recomiendo muchísimo durante la pandemia hay muchas aplicaciones para meditar muy muy buenas gratuitas a mí me gusta mucho una que se llama Headspace hay una que se llama Calm bueno y las mascotas son los aliados número uno en cualquier proceso emocional ¿no? Tres gatos que son el más digamos más coloquial de disrupción y de donde donde ningún miedo permanece porque porque siempre pasa algo gratos siempre hay compañía siempre hay siempre hay una presencia que contra contra contraviene y logra quitarle el poder al miedo como un poco lo que que estás contando como no dejar que el miedo se apropie de mí yo lo puedo mirar a la cara puedo conversar con él o con ella porque el miedo no tiene género indudablemente y usarlo para trascender dice Alejandra Acuña que es docente en la universidad como transitar del miedo al crecimiento como el miedo nos ayuda a sobreponernos constantemente ¿no? y no necesariamente con una copita de licor como nos dice Sandra para poderse subir al avión tranquila hay personas que con unas aguanta pero otras necesitan media botella y ya se pone un poco complicado el vuelo yo soy abstemia entonces ahí se imaginarán como está complicado para mí no me no me funciona eso ¿y ves películas de miedo? no me gustan las películas de miedo pero pero no sé por qué pero mira que de hecho hay estudios muy interesantes de muchas personas que sufren de ansiedad que después la expresión más exacerbada del miedo que les encanta las películas de terror porque sienten que pueden sentir el miedo en un lugar controlado que es la sala de cine o la casa o el avión a mí particularmente no me llama la atención pero tampoco es que no me gusten solo una película de miedo me ha dado miedo entonces el resto me parecen malas ¿cuándo? fue cuando cuando era adolescente la bruja de Blair ¿sí? a mí me parece un huesazo espeluznante yo me dormí en esa película salí con rabia bueno yo estaba yo estaba chiquita y me dio miedo pero el resto el resto me parece en un huesazo también entonces soy como que muy fan pero eso está bien está bien que la crítica estética también logra sacudirnos de algunos miedos uno se da cuenta de que no hay ninguna razón para para temerle bueno a alguien si yo sigo teniéndole miedo a alguien esa es de las películas que más me ha traumatizado a mí mira que claro es una película traumatizante a mí creo que la película que más miedo me ha dado y que es muy pero miedo 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 que yo quede traumatizada es una película que se llama Into the Wild que es dirigida por Sean Penn y es de este chico que decide renunciar a su trabajo e irse como a acampar y a vivir en el bosque una cosa así y lo hace como de una manera muy deliberada se lee como un libro de cómo comer vallas silvestres o sea no estudia en verdad solo con un libro cree que ya puede sobrevivir en la intemperie y pues cuando ya se siente atrapado esto sucede en Estados Unidos y está basado en una historia de la vida real no es capaz de salir de la zona como que crece el río se cree atrapado ya no tiene comida y se come una valla que lo intoxica o una cosa así y esta idea de morirse solo y como que la arrogancia lo llevó hasta soledad y hasta muerte porque después de que muere además se lo encuentran y se da cuenta que está como a un kilómetro del guardabosque eso a mí me da mucho miedo si hay fórmulas mágicas para enfrentar el miedo no no que no pero conversar acerca de un tema pues espero que nos ayude sobre todo porque si tenemos miedo a perder el trabajo miedo a no ser competentes miedo infinidad de cosas tal vez no las más materiales que son cotidianas pero total eso que dices socializar el miedo es una es una fórmula mágica tal vez no te cure para siempre pero si es una fórmula mágica porque precisamente en esta sociedad donde se castiga tanto todo sentimiento que no sea felicidad o que esté entendido como como positivo pues no tiene mucha socialización y yo creo que es un gran punto de conexión cuando nos damos cuenta que todos primero que que cuando uno socializa sus miedos a veces los miedos pueden ser chistosos cosa que uno nunca pensó y entonces los miedos sigan risa por un lado y por otro lado que uno no está solo en sus miedos o sea todos tenemos los mismos miedos yo investigué muchísimo hice muchísimas encuestas y trabajo de campo antes de hacer el libro y me impresionó mucho como todos en el fondo tenemos los mismos miedos por más diferente ideológicamente que seamos en nuestros miedos somos como los mismos entonces siento que también es un punto de unión muy importante el tema de elaborarlos de reconocerlos aquí hay varias personas que nos están hablando del tema dice que ha descubierto que digamos una manera de enfrentar sus miedos es ayudar a los demás a solucionar cosas que no tienen nada que ver con su miedo no se trata de decir yo como desde mi lugar puedo ponerme en el lugar del otro y transferirle mi experiencia eso es imposible sino simplemente estar más presente en la vida de los demás que genera unos vínculos que genera unas satisfacciones indirectamente crea unas posibilidades de especializar como dicen socializar verbalizar no satanizar Sandra me dice que tiene miedo que no le den contrato de trabajo como es la misma persona que nos dijo que había que tomarse una copita para el vuelo entonces le recomiendo lo mismo para que no le den miedo que no le den contrato de trabajo dice que no le da miedo sino que le da rabia que los demás no tengan miedo de las advertencias de la autoridad de cruzarse la calle que genera mucha frustración esa digamos el arrojo que preferiría que tuviesen miedo claro y yo lo entiendo profundamente a mí también a mí también algunas cosas me enojan y pues como no o sea yo de verdad no entiendo esa gente que se tira por la calle que no es una cebra no entiendo y me da también muchísima rabia porque pues es que también o sea si bien los miedos y es una cosa paradójica el miedo es muy intransferible y personal pues también el miedo nos enmarca dentro de una sociedad entonces pues si no le tuviéramos miedo a la muerte o cuando por ejemplo se ha perdido tanto el miedo a estas cosas pues no sé pienso y sería muy interesante estudiar como los perfiles psicológicos de los soldados en la segunda guerra mundial como esta pérdida absoluta al miedo de matar decenas y decenas y decenas de personas pues obviamente hay una configuración de odio y muchas otras cosas pero pero si como sociedad no tenemos miedo pues pues no pasan cosas chéveres ver las noticias y ver toda esa gente peleando en otros países diciendo que es que tienen el derecho a no usar mascarillas y eso es otro tema es otro tema muy difícil porque pues lo que nos asegura la permanencia o lo que nos asegura una buena vida no solo somos nosotros sino los otros a nuestro alrededor y a veces perder el miedo es abre caminos pero a veces abre caminos suicidas como la guerra no le teme al escuchar el botón rojo pues ya perdió la noción de las proporciones y todas las las señales de alerta de que definitivamente no controlas el mundo yo creo que los humanos en general también hemos perdido el miedo a transformar el mundo y a continuar con nuestra misma trayectoria y por eso ese optimismo tan marcado yo me considero una persona optimista pero pero no irracionalmente optimista de que esto va a estar bien el cambio climático no crezca eso lo resolvemos en los últimos 10 años y eso ya y no no es cierto el miedo lo puede uno uno puede quedar paralizado de miedo o o paralizado por no tener miedo no hace las cosas que tiene que hacer tal vez nos quedan unos minuticos y quiero entonces darle paso a las últimas intervenciones de la audiencia alguien me pregunta Tatiana Serrano cómo describiríamos la evolución con el miedo nuestra evolución cómo ha sido esa convivencia con el miedo tal vez y qué consejo darías para quienes tenemos miedo de abrirnos y compartir nuestras experiencias yo creo que bueno a nivel evolutivo pues vale la pena hacer un caso biológico pero en este caso yo creo que es sobre todo sociales como nos hemos relacionado socialmente con el miedo creo que ha estado presente en diferentes niveles en diferentes etapas de la vida me parece que por ejemplo no sé las cruzadas fue un momento de grandísimo miedo la segunda guerra mundial la primera guerra mundial fueron lugares en la historia donde ha habido mucho miedo y yo creo que nuevamente estamos viviendo momentos donde el miedo es muy predominante yo creo que lo importante como decía al comienzo es cómo relacionarse mejor con el miedo entender que no es el enemigo que está bien y a esa dificultad como de abrirse y de compartir como experiencias yo creo que la pregunta que hay que hacerse antes de romper ese miedo es como qué es lo que se esconde porque además el miedo es maravilloso se esconde detrás de un montón de cosas el miedo es que me da miedo me da miedo el compromiso y es como sí pero qué hay detrás de eso entonces de pronto alguna historia triste familiar hay abandono en la familia hay un montón de otras cosas entonces creo que si hay miedo como abrirse yo me preguntaría por qué te da miedo y también te invitaría muy rotundamente a lanzarte a enfrentar esos miedos no tienen que que ser a pasos agigantados puede ser de a poquitos pero pero mirarlo a los ojos es la única manera como de que le reste tamaño mirarlo a los ojos creo que es la la afirmación más personal que hay ahí y por todo cuando tú has sido una persona que ha sido empática y muy abierta en cuanto a tu sexualidad y tus elecciones en ese sentido pero preguntan cómo hiciste para superar el temor asociado con el contexto de una sociedad conservadora o una familia que de golpe no entendía y también aquí en general muchas personas de la comunidad LGBTI manifiestan ese temor cómo manejo yo ese miedo a que me destruyan ese miedo a que me invaliden ese miedo a que me despidan claro es la comunidad LGBT y sí que ha vivido con muchísimo miedo en mi caso personal como como una mujer lesbiana de Cali que es una sociedad muy conservadora muy católica y pues en medio de todo también es pequeña aunque sé que es la tercera ciudad más grande de Colombia a mí yo personalmente creo que que tuve algo a mi favor y fue que mi familia no necesariamente es progresista pero mi mamá sí fue una mujer que nos dio muchísima libertad en nuestra expresión en nuestra expresión de género en cómo nos vestíamos entonces yo yo por ejemplo transité mis expresiones de género desde chica con muchísima libertad hubo tres meses que salí vestida de niño a la calle y me cogía un color y lo pintaba cogía un color negro y lo mojaba y me pintaba barba y salí dos meses a la calle así y mi mamá no me decía nada igual a mi hermano mi hermano nunca le interesó mucho pero creo que si mi hermano escogía una barbinía o algo así eso no era como gran problema entonces eso me permitió a mí una seguridad muy grande como de habitar con mucha fuerza mi cuerpo y de saber que yo no estaba cometiendo ningún pecado y también igual pues cuando uno es la niña que sale dos meses a jugar con la barba pues uno es la niña rara entonces yo ya me sentía muy cómoda en la otredad y yo me sentía muy cómoda en cuestionar lo que supuestamente es la normalidad entonces cuando cuando se trata de mi sexualidad yo creo que yo no sentí tanto miedo no voy a decir que no sentí miedo porque sí sentí mucho miedo pero al mismo tiempo estaba muy llena de una seguridad de que yo no estaba haciendo nada malo de que esto era además absolutamente pues normal para mí y para el mundo y que los chiflados eran todos los que los que no no les iba a gustar yo sé que eso es una proposición muy privilegiada mía que tuve esta experiencia pero de ahí creo que podría decirle a la gente que la mejor manera para vencer el miedo como como miembros de la comunidad LGBT no es decirles que el mundo no es miedoso porque el mundo sí es miedoso es decir claro es decirles que se afiancen en en el sentido de seguridad de ustedes mismos y que eso va a hacer que ustedes tengan mejores recursos para lidiar con cuán miedoso es puede llegar a ser el entorno el entorno no es lo que tenemos que esperar cambiar eso lo podemos hacer en comunidad pero en cuanto a los viajes personales yo los invitaría que se afiancen en una seguridad profunda en ustedes mismos para poder ahí enfrentarse al miedo del entorno nunca tener miedo a convertirnos en mejores personas o en transitar hacia otro estado de nosotros mismos ese es un espacio liberador pues Amalia muchísimas gracias por tu tiempo tu generosidad por compartir tu conocimiento y experiencia en un momento de tiempo aislados con un mensaje permanente de cuidado hay un monstruo caminando por la calle que realmente el potencial de afectar nuestra salud de afectar la salud de nuestros seres queridos pero también que está afectando nuestras posibilidades de trabajo nuestras posibilidades de hacer muchas cosas de las que habíamos planeado o quisiéramos pues es un pues es refrescante saber que hay maneras de procesar y que hay personas como tú que han hecho un ejercicio deliberado juicioso sistemático creativo y que nos trae este mensaje para estas charlas con la rectora muchas gracias y por supuesto si quieres despedirte de nuestra audiencia muchísimas gracias por estar acá por venir a este espacio y a ti querida toda mi admiración y muchísimas gracias por invitarme tú eres una persona que me ayuda y que me inspira a mí a enfrentarme a mis propios miedos entonces es un honor para mí estar aquí charlando y contigo bueno muchas gracias aprendí mucho también y espero que nos podamos encontrar pronto un abrazo y gracias a todos nuestros asistentes a nuestros colaboradores y recuerden que esta conversación queda grabada y a partir de el lunes en la mañana pueden compartirla con las personas que consideren que estén muy bien chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.